Cuando te veo igual, algo extraño está pasando No me siento normal, veo un mar alucinando Más de tu amistad, esta locura invade mis sentidos Tú me haces cambiar, tú no te enteras que te Pido más Algo tienes que me cita y grito pa, 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 la, 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 la Tu mirada me notiza y siento pa, 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 la, 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 la Me vuelvo y me imagina que me estás atrasando Un beso, nada, la, 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 la Tu mirada me notiza y siento pa, 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 la, 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 la Y duermas allá, forma de amar, y tu serena es una forma de amar Y quiero vivir, y quiero gritar, a su corazón lo estoy sintiendo explotar Pau, 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 pau Algo que le creme si te grito, pau, 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 Pal, 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 la, 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 la gonna be your power ¡Bravo! ¡Hola, Paulina! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Diego! ¿Cómo estás? ¡Qué bombonazo! ¿Qué tal? ¡Qué linda que estás! ¡Buenas noches! Paulina, gracias por venir, eh, de verdad Gracias a ti por darnos esta suerte de estar aquí contigo. La suerte es mía estar al lado tuyo, de verdad. Gracias. De verdad, estás hermosa. Qué suerte tengo, ¿no? ¿Vos acompañas? Soy envidiada por todo el mundo hoy, claro que sí. Gracias, Paulina.